La Secretaria General de Fundación 11 e Inserta Empleo y Director de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11, Virginia Carcedo, y el Director General de ACCEM, organización no lucrativa que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas refugiadas y migrantes, Enrique Barbero, han firmado un convenio, cofinanciado por la Unión Europea, para fomentar la inclusión social y laboral de las personas migrantes y refugiadas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y mejorar su empleabilidad mediante el asesoramiento y la formación adecuada. Así valoran los firmantes la colaboración. Virginia Carcedo. Fundación 11 e Inserta Empleo, con la firma de este convenio de colaboración con ACCEM, lo que nos planteamos es generar itinerarios compartidos donde las personas inmigrantes con discapacidad y refugiadas con discapacidad puedan tener más oportunidades, no solamente para encontrar un empleo, sino también para formarse y para tener una inclusión social y laboral, porque son personas que lo tienen más difícil y que además están recogidas como beneficiarios finales de nuestros programas FSE+. Por lo tanto, ACCEM y Fundación 11 son dos entidades que trabajan específicamente con colectivos distintos, pero que están llamadas a entenderse porque hay una interseccionalidad. Hay personas con discapacidad de inmigrantes y personas inmigrantes con discapacidad y es ahí donde tenemos nuestra línea de sinergia y de colaboración. Enrique Barbero. Pues para ACCEM es una gran oportunidad la posibilidad de trabajar en esto con la ONCE. Bueno, creemos que en estos momentos hay un grupo de personas con discapacidad entre los refugiados y los inmigrantes que, si normalmente son una población vulnerable, en estos casos podemos decir que se encuentran en una situación de vulnerabilidad un tanto mayor por esta condición. Por lo tanto, el colaborar entre las dos instituciones y el tener esta posibilidad de trabajar juntos para ayudar a las personas que viven en esta situación, para nosotros lo vivimos como una gran oportunidad. Desde hace más de 30 años, ACCEM desarrolla un trabajo profesional humano y humanitario con personas refugiadas, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad, como víctimas de trata, mayores en situación de soledad, infancia y otros colectivos. Solo en 2023 atendió y acompañó a más de 77.000 personas en situación de vulnerabilidad. Esto es posible gracias a su implantación en 14 comunidades autónomas, lo que hace que su alcance llegase hasta 336 municipios de 32 provincias.